Hola, soy Fran García y hoy vamos a hacer tonificación desde casa. Vamos a utilizar elementos comunes que tenemos en casa y los sustituimos por elementos que habitualmente utilizamos en gimnasios o en salas de entrenamiento individuales o colectivas. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos cogido una silla y hemos cogido dos botellas de agua de litro y medio. Con esto vamos a hacer unos sencillos ejercicios que os voy a enseñar a ejecutar y lo vamos a hacer con música. Un entrenamiento muy fácil y muy sencillo que podéis hacer desde casa y que podremos ir aumentando día a día con nuevos ejercicios que os iré explicando tanto en clases presenciales allí en SIMAD como en clases online si volvemos a acordar. ¿De acuerdo? El objetivo es que estas ocho clases que habéis tenido durante todas estas dos semanas en oficinamiento de SIMAD y colaboración con Fintans Academy en tabernas de lava indigna os sirva para tomar un poquito de conciencia y podéis hacer ejercicio desde casa sin ningún tipo de compromiso y cada vez que queráis hacer una sesión la podéis reproducir de diferentes maneras. El otro objetivo también es que conozcáis la manera que tengo yo de dar las clases tanto de baile, como de tonificación, como de cardio, aparte de otras actividades como pilates, bailes de salón, bailes en pareja, etc, etc, bailes para niños. Bueno, todo este tipo de actividades las iremos conociendo conforme nos vayamos conociendo en persona. Pero no obstante lo que quiero deciros ahora es que estas clases os van a servir para tomar un poquito de rutina, ¿vale? Y las podéis repetir hasta que podamos vernos en persona, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer antes de entrenar, lo primero que voy a hacer es faltar el material un poquito, ¿vale? Y voy a hacer un calentamiento, un calentamiento básico donde voy a tirar los músculos de mi cuerpo y los músculos implicados en esta sesión, ¿vale? Porque siempre es importante estirar antes y después de cada sesión. Así que vamos a empezar, ponemos una musiquita, lo vais a seguir y después os explicaré el primer ejercicio que vamos a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Empezamos. Bueno, pues ahora vamos a empezar a trabajar con los elementos que os he dicho que viváis muy sencillos, que es la silla y las botellas. Vamos a empezar con el tren superior y vamos a empezar con dos ejercicios muy sencillos, o sea, con dos glucoculares pequeños, el bíceps y el tríceps, ¿de acuerdo? Para esto vamos a coger las botellas que sustituyen a las manpuertas. En este caso son dos botellas de 1,5 litros, podéis coger dos botellas de 2 litros, siempre y cuando sea un elemento que puedes coger y manejar de una forma agradable, porque también lo puedes hacer con cartones de leche, por ejemplo, ¿vale? Un elemento que sea suficientemente fácil de agarrar de una forma anatómica. La botella es muy fácil, ¿vale? Además, se puede, es bastante flexible, entonces, claro, en ese sentido sí que podemos manejar. Como, si eres principiante y nunca lo has hecho, te aconsejo de coger estas botellas de 1,5 litros y si quieres coger un poquito más de peso, o eres un poquito más avanzado a la hora de accionar, el nivel de peso te lo pones tú, ¿de acuerdo? Son ejercicios muy básicos, muy fáciles de ejecutar. Os los voy a explicar sin música y luego los haremos dentro de la música, ¿vale? Y la diferencia entre hacerlo en una sala de máquinas y hacernos en una clase dirigida, como es en este caso, es que en la clase dirigida lo vamos a ir marcando por tiempos, ¿vale? Y la intensidad del ejercicio va a ir subiendo o bajando en función de las vueltas que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos la posición corporal, que es la apertura de piernas dentro de las escaleras, vamos a hacer un agarre de martillo, que es este. Tenemos el agarre abierto y el agarre de martillo, ¿vale? Como si ponemos un martillo, pum, pum, pues en este caso, agarre de martillo. Y lo que vamos a hacer es flexionar el antebrazo y llevarlo a la altura del hombro y bajar, ¿de acuerdo? ¿Qué es el antebrazo? Lo explico todo, porque yo soy muy pesado, ¿vale? Y me gusta mucho que tengáis conocimiento de todo a la hora de hacer los ejercicios y, sobre todo, que a la hora de ejecutarlo no os lesionéis. El antebrazo es lo que va del codo a la muñeca, ¿vale? Y es lo que es inversión, clac, ¿vale? Y el brazo es lo que va del codo al hombro, ¿vale? Y es lo que vamos a pegar a los costados. Tampoco hace falta pegarlo de una forma exagerada y subir los hombros, sino algo cómodo que nos permita hacer el ejercicio de una forma correcta. Y entonces vamos a subir y vamos a bajar las dos a la vez, ¿vale? Subiremos y bajaremos las dos a la vez. Y esto lo vamos a hacer en cuentas. Subiremos uno, dos, tres y bajaremos en uno. Cuatro. Uno, dos, tres y bajaremos en uno. Cuatro. ¿De acuerdo? Luego lo haremos en cuentas de dos. Donde subiremos en dos, uno y dos y bajaremos en dos. Y luego lo haremos en cuentas de uno. Donde subiremos en uno y bajaremos en dos. ¿De acuerdo? Después vamos a hacer otro ejercicio para bíceps muy sencillo, donde voy a estirar el brazo, ¿vale? Sin llegar a bloquear el codo y de ahí voy a flexionar el antebrazo formando un ángulo recto por el brazo, ¿lo veis? Y volviendo a estirar. Flexiono y estiro. Muy bien. ¿Dale? Es importante que la posición del brazo forme un ángulo recto por el costado, ¿sí? Que no esté el codo hacia abajo, que no esté muy arriba, que al estirar no haga esto y se le caiga, ¿de acuerdo? Y aquí haremos solamente cuentas de uno y uno, dos, uno y dos. Facilísimo. Lo haremos luego con el otro brazo, ¿vale? Y tendremos el bíceps gestionado. Con estos dos ejercicios muy sencillos. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Con las cuerdas. Vamos a trabajar el tríceps. El tríceps, muy fácil. Estiramos el brazo, ¿vale? Y llevamos la flexión del antebrazo hasta que la botella toque la zona cervical o la zona, ¿vale? Ahí está, en esta zona. Y de ahí vamos a estirar. Fijaros que el brazo, que es esta zona de aquí, cuando flexiono y estiro, no se mueve, no hace esto. Es muy típico, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es estirar y flexionar. Estirar y flexionar. Siempre, siempre a la hora de estirar, ¿vale? Es muy importante que no lleguéis a bloquear el codo del todo, ¿vale? Porque si no, con el uso, con el mucho uso, se puede generar la tendimitis, ¿vale? Entonces, es muy fácil gestionar este ejercicio y hacerlo de una manera muy correcta, ¿vale? Y si el entrenamiento se va repitiendo y es siempre igual, cuando hagáis este tipo de ejercicios, nunca bloqueéis. Nunca, ¿de acuerdo? Estirar sin llegar a bloquear, sin llegar al extremo. Bueno, facilísimo, ¿verdad que sí? El tríceps, bajamos y subimos. Y luego lo haremos al otro lado. Vamos a hacer el ejercicio con música. ¿Listos? Empezamos. ¡Tres! Dro, tres, cuatro, uno, dos, dos, tres, cuatro. ¡Vamos a nada! A dos A tiempo A tiempo A dos A 4 4 5 6 6 7 7 8 8 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 20 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 21 22 22 23 23 20 22 25 25 25 25 25 25 25 25 Muy bien, ¿vale? ¿Habéis visto que es facilísimo? ¿Verdad que sí? Normalmente para la vez que trabajo con un grupo muscular, después, aunque hayamos estirado antes y después de cada sesión, me gusta estirar el músculo, ¿vale? Entonces, este es el mismo ejercicio que hemos hecho al principio en el calentamiento, hacemos este, perfecto, y aquí para el tríceps, una a cada lado, ¿de acuerdo? En esa posición, y volvemos a cambiar, uno, y atrás, clac, perfecto, ya lo tenemos. Vamos con el siguiente ejercicio y me voy a centrar en el tren inferior, vamos a apartar las botellas, ¿vale? Y vamos a cogerla así, súper fácil para hacer este ejercicio. ¿Vale? Este ejercicio mezcla, equilibrio y fuerza. Son las dos combinaciones que más me gustan a la hora de trabajar en la sesión de entrenamiento. ¿Por qué? Porque es la combinación más efectiva, más dura, pero también la más efectiva a la hora de dar resultados, ¿de acuerdo? Recordar que siempre el ejercicio debida acompañado de una dieta equilibrada, para que tanto una cosa como la otra creen una sintiosis y tu cuerpo, pues, esté saludable y sano. Tampoco es necesario machacarse siete días a la semana, ni hacer una dieta súper estricta donde no tenés ningún capricho. Puedes vivir la vida, puedes pasarlo bien, ¿vale? Puedes estar sano, comiendo de una forma moderada y hacer un ejercicio de una forma continua. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio con la silla. Muy fácil. ¿Qué posición voy a colocar? Voy a colocar bien peine, ¿vale? Bien peine, ¿vale? Que es la cara superior del pie y lo voy a colocar apoyado en la silla. Y lo único que voy a hacer es, manos en la cintura, apretamos un poquito el abdomen y lo que voy a hacer es flexionar y estirar. Básicamente es eso, ¿sí? Para cargar bien la zona del cuádriceps, estir bajo y estiro. ¿De acuerdo? Otro ejercicio que vamos a hacer con esta posición es subir el talón y bajar. Vamos a estirar y a bajar. Vamos. Bajo, subo y arriba, despegando. ¿De acuerdo? Cambiaremos al otro lado. Colocaremos una silla, lo colocaré yo. Por tu falta que os cambieis en toda la silla, simplemente lo cambio por que tenéis un ángulo de cámara y que me veáis bien a la hora de hacer la ejercicio. ¿Veis que bajo? Subo. ¿De acuerdo? Al bajar es muy importante, ¿vale? Que no se nos caiga el cuerpo. ¿Vale? Sujetamos aquí y esto es lo mismo. Estiramos y bajamos, ¿sí? Para acabar este bloque lo que vamos a hacer es la sentadilla normal y corriente, que ya le dijimos en la otra sesión de tonificación, pero como complemento a este ejercicio la voy a añadir. Para hacer la sentadilla ya sabéis que basculamos la pelvis hacia atrás, ligeramente, claro, y bajamos la espalda perpendicular al suelo. Y las rodillas están alineadas con respecto a los pies para que no sufra la ruedula. Bueno, ejercicio facilísimo, complementario a la anterior sesión de tonificación, ¿vale? Porque ahí hemos añadido un elemento de casa, ¿vale? Y vamos a hacerlo con música, que es muy fácil. ¿Vale? ¿Preparados? Pues bien. Vamos a ello. A ver si me ayudan también con la música. Te la tengo por ahí. 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 Cruzando. Bien. Bien. Vamos a cambiársela. Arrección. Seis. Dos. Quien. Tres. Cuatro. Tres. ¡Vamos! 5, 4, 7, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 5, 7 y finalmente no hay aumento. Vamos. Hacemos la sentadilla. La braz. Dos para bajar. Dos para subir. Bien. 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 Aquí es Bobby. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tien. Ocho más. Tres. 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 Muy bien. Tomamos aire. Exhalamos. Y si quieres, para ayudarnos a estirar, agarramos la silla. Estiramos en esta posición. Vale. Llevándonos el talón hacia el glúteo. Y veis que mi rodilla. Perdón. Mi musgo está pegado. Vale. A la pierna de base. Y de aquí lo que hacemos es que despegamos ligeramente. Vale. Y traemos el talón hacia el glúteo otra vez. ¿Lo veis? En esa posición. Aguantando ahí. Soltamos ligeramente. Y vamos a hacerlo al otro lado. Cogemos aquí. Pegando las dos piernocitas. Muy bien. Vamos a despegar. Vale. A separar el muslo y el talón al glúteo. Muy bien. En esa posición. Y vamos a bajar. Facilísimo. Bueno. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Que os voy a explicar con las botellas y con la silla. Combinando las dos cosas. De acuerdo. Y vamos a trabajar sentados. Pero no pese por ello. Que el trabajo va a ser menos intenso. Voy a trabajar hombros. ¿Vale? Y me voy a sentar en esta posición. ¿Vale? Fijaros que no estoy totalmente acomodado así ya. Ahí. ¿Vale? No. Estoy sentado en la zona más en el límite de la silla. En este caso no sé si tiene respaldo. Pero si tiene apoyabrazos. Pues si la tenéis sin apoyabrazos muchísimo mejor. Y lo que vamos a hacer es agarrar las botellas. ¿Vale? Y vamos a hacer aperturas laterales. En dos posiciones. Con la espalda totalmente recta. Vamos a subir la botella. Cuidado con las muñecas que tampoco se mueven. Están ahí una línea en el brazo. Y vamos a bajar. ¿Vale? Lo haremos en esta posición. Y en esta. Y luego lo haremos haciendo lo que conocemos como pájaros. ¿Vale? Estiraremos ligeramente hacia adelante. Inclinaremos el cuerpo. Y de ahí subiremos a esta posición. Y bajaremos. Facilísimo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a variar con la música? Las cuentas. Que subiremos en diferentes tiempos. En este caso subiremos. Dos para subir. Dos para bajar. Dos para subir. Dos para bajar. Y aquí haremos lo mismo. Dos para subir. Dos para bajar. Y luego lo haremos a tiempo. Subir a uno. Bajar a uno. Subir a uno. Bajar a uno. Bajar a uno. Subir a uno y bajar a uno. Para cambiar a pájaros lo que haremos antes será estirar ligeramente. ¿De acuerdo? A un lado y a otro. Y luego inclinando el tronco hacia adelante ligeramente lo que haremos será subir y bajar. Fijaros que las muñecas no se mueven. ¿Vale? Vamos a hacerlo con música este último ejercicio de esta sesión. ¿Vale? Y después os explico más cositas. ¿Preparados? Pues vamos a ello. Cuando queráis. Tres. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. 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 y 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 repetimos 1 2 3 4 5 6 6 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 6 7 6 8 8 8 más 2 3 3 1 2 2 4 3 6 6 7 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 4 5 4 6 6 7 6 7 8 6 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 Gracias.